El Decreto Supremo 1179 del año 2012, en su artículo 2, nos dice que básicamente el señor Wanakuni, de por vida, es considerado representante del país solo por haber sido canciller. De por vida. ¿Expresidentes? Muy bien. Claro que tienen que tener pasaporte diplomático. Por supuesto que sí. Eso es parte de un protocolo a nivel mundial. Cualquier expresidente tiene que tener un pasaporte diplomático. Y entendemos que se ha modificado el Decreto 1179 en función de la estrategia marítima que ha habilitado a, por ejemplo, expresidentes y vicepresidentes a tener pasaporte diplomático y a excancilleres. ¿No es verdad? Pero, ¿por qué continúa este decreto supremo en el marco de los excancilleres? ¿A santo de qué? Wanakuni va a representar a nuestro país y ni siquiera tiene formación diplomática. ¿No es verdad? Resulta que cualquiera que haya sido canciller del MAS puede salir del país, hablar en nombre de Bolivia, ¿no? Y hacer inclusive negocios y lobby, como lo ha hecho el señor Wanakuni con su mujer, ¿no? En representación de Bolivia. Y eso es lo que tiene que aclarar, pues, el señor Wanakuni y su esposa. ¿Han utilizado el pasaporte diplomático para entrar a China o para entrar al Perú con Evo Morales? Hay que preguntarnos eso. ¿Lo utiliza para entrar a otros países a hacer lobby a nombre de Bolivia sin ser canciller? ¿Está utilizando este pasaporte para que él y su esposa hagan negocios con nuestros recursos sin ser autoridades? ¿Estamos pidiendo un informe a la Cancillería para resolver estos problemas que al parecer atañen al señor Wanakuni?